De pensarte tanto ya me tomo 15 copas Yeah, 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 yeah De esperarte a ti ya la paciencia se me agota Se me agota baby No eres teacher pero siempre me sube la nota Yeah, 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 yeah Tu eres linda vestida tenuda eres peyota Baby eres otra cosa Talk to me, quiero todo de ti Por allá hay un par de huele villarquiles en ti Pero toda esta pa' mi, me la pone easy Soy tu gangster y te has convertido en mi real G Tu y yo no somos na' Pero hacemos de to' bajo la sabana Formamo' el calentón Wake up babe mañana Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Ya nos echamos dos Ponen repe Ese movimiento cuando estamos solas siempre hace que peque Tu sabes bebe tengo el paper Va contigo alucinar No me gusta cuando te vas Me gusta más verte llegar Mami a mi, mami a mi Mami a mi, yo estoy pa' ti Yo estoy pa' ti Dale ponte lucy Yeah No te quite el panty Yeah Mami a mi, mami a mi Yo estoy pa' ti Yo estoy pa' ti Va ponerte UC Yeah Sabes bien soy tu creep Tú y yo no somos na' Pero hacemos de to' bajo la sabana Formamo' el calentón Wake up babe mañana Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Ya nos echamos dos Ya nos echamos dos Y yo no somos na' Pero hacemos de to' bajo la sabana Formamo' el calentón Wake up babe mañana Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Ya nos echamos dos Ya nos echamos dos Ya nos echamos dos Ya nos echamos dos Y volvemo' a hacerlo antes de desayunar Que nos echamos dos